¡Suscríbete al canal! Y a lo que sea, tío No se están notas Si no queda uno, no queda otro ¿Ese era otro? No, no, te he rematado el suyo, sí ¿Vale? Lo iban a quitar ¿Vale? Tiene que estar abajo el tío, ¿no? ¿O cerrado? ¿Quieres culata? Eh, sí Y también quiero saltar la tomica Eh, aquí una U, ¿qué? Aquí tiene otra U Y una QBZ La R Vale, vale Y aquí una QBU El sniper Tres balas, balas Hola, Sara, amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal, tú? No, creo que no Viene una QBZ de aquí, Olivia Mucha PC cae, no hay nada y repopea al rato Sí, sí Esto no estaba bien antes Por el PC que no lo carga No, yo encontré una U Mira aquí Necesito mirar larga, tío Ah, mira aquí Sí, yo Llego por dos Voy a pillar uno por cuatro Hacemos la IMA de antes ¡No! ¿Dónde está el tío? No sé Es que me quedan medio de arma Hacemos la IMA de antes Vale, la IMA de antes ¿Vamos para allá? Yo estoy aquí Vale, volvemos por aquí por atrás Por aquí por fuera ¿A quién has tirado? Uno aquí dentro Me juro ¿Está aquí dentro? Por fuera Y otro por arriba, creo Tiene que ser uno Uno está tirado Aquí ¿Esto es? Buena Quiero booster, tío Tenga, tenga Me quedan dos vendas de curas Yo tengo kit Toma ¿Cuánta gente tendrá? No sé si hay más gente Compensador de AR aquí Tiro compensador Yo voy a gusto ya Vamos a ir a tres Venga ya Estoy full ya Y todo granada A lo mejor Allá tiro en los hangares, creo, ¿no? O en la roca de hangares Se está radar Yo no sepa que han nerfeado el radar Porque si no hay Si apenas aparece Me imagino que habrán Que lo pondrán en Repop En Deston El radar de eso Lo salen de Deston, ¿eh? Ya Estaría bien que lo puse En el otro mapa Pero Oliver No estaría bien La gente lo odia A mí me gusta ¿Es un cadáver? Sí, es un cadáver Calentito Calentito, güey Un clic, no Un clic Un joder Un clic Ahí va Toma Esa palotea Lutitis La lutitis te matará La lutitis te matará Todos tus sueños destruirá Hemos repuesto el cadáver calentito Sí Un poquito de sangre calentita Ahí Sangre caliente ¿Eh? Me voy por el medio Eso ha pasado al otro lado, ¿no? En otro edificio Porque le pilla el punto Yaya Luis A... Eso lo ha pasado con la QVZ, ¿eh? Uy, es muy cerca, ¿eh? Le pilla el punto Y se lo pilla de tal manera Que como no se lo ponga Me pongo compensado Y se me va a alarma para abajo Eso aquí, ¿eh? Es aquí, aquí ¿No? Sí Tiene ese por aquí Abajo Es abajo Lo tengo Cuidado de la montaña de arriba Y dispara a alguien de arriba ¿Eh? He escuchado algo, tío Lo veo Ah, que me lo he tirado Lo he tirado cuando estaba ya Estaba ya el tío en el campano Un tío al lado, un tío al lado ¿Esa piña? Aquí, aquí abajo Por aquí Vamos para allá Vamos para allá Tiro piña, tiro piña No, ahí no es, ahí no es Aquí Ah, vale Vamos, vamos Juntos, re-kill Mierda Juntos al re-kill, ¿eh? Espera, espera, espera Cuando quieras What the? What the? What the hell? Volve al medio Se está rateando escondida en algún sitio Me ha dado reja que tú no quedaste, ¿eh? Ya, seguro Sí, sí Me vuelvo al medio Ok Era amarillo, pero ya no están ahí. Un ratón en el norte, eh. ¿Me tiro el crey? No. Ahí la ha tirado. Ahí sí cierra. ¿Metal? A tú. Sé yo, sé yo. Pues nada, ni una pista, tengo. ¿De dónde está el truán ese? Lo tengo. ¿Dónde? Aquí va vestido como tú, de Pinocho. Tipo chico. ¿No? ¿No es Pinocho, no? La que pega al Pinochito. ¡Pinochito! ¡Raro! ¿Cómo me ha visto piquear por ahí, tío? Se ha metido dentro de la casa. ¿Cómo me ha visto piquear por aquí, tío? No, 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 no. No tiene la nota. Toma, perra. ¿Otra vez? ¿Por el mismo sitio? No. No he llevado a su moto. Ay, me caigo. ¿Debería saber del hangar? ¿Chaleco de nuevo aquí? Seguro que sí. Bueno, ya no hace falta inhibidor, en verdad. No, bueno, para zona, si acaso. Pero ya está. ¡Baaah! ¿Ha tenido chaleco? Ya pillé. Bueno, vámonos para la montaña donde estaban los tatuajes, eso, ¿no? Venga. Pero si... Pero solo silenciar... Sí, solo silenciar. ¿Le he cogido el punto al silenciador o no? La QVZ silenciar. Alguna vez me pongo la M4, pero ya no noto. Me cuesta, me cuesta controlar la M4. Con compensada controlo mejor. Pero la QVZ ya yo lo hice, tío. Me pongo compensada o se me va a poder jolar más. Y le pongo el silenciador y lo ha controlado bien, tío. No sé. Además, me resulta muy... Me habría acostumbrado al recoil, supongo. Pero me resulta muy fructífero. Muy gustoso. Muy satisfactorio. Disparar con la QVZ silenciar. Y le pongo 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 la QVZ silenciar. Uf, hay un humo allí que no debería, ¿no? En el campón ese No lo he llegado a ver A mí me pasa Yo no sé si te pasa a ti Por ejemplo, con el AK Con la Beryl Con la Beryl Me cuesta más Pero con el AK me es más fácil Ha tirado uno Controlarla Primero con compensador Después con silenciador Y después con bocacha No tiene sentido Porque la bocacha Sí, ya lo sé Pero será que cada uno Se acostumbra al recoil Me imagino, ¿eh? Se están reventando Sí, sí Entramos en zona Y le cerramos, ¿eh? Ahí están No disparo Están fuera Hay tiempo de Benel Agachadito ya Ahí viene uno Ahí está el otro tumbado Del otro lado Sal de aquí, sal de aquí Mierda Está detrás del humo El tío ¿Y si rotamos al norte, Oliver? Pues sí Ese se ha salvado Ya ha rotado, ¿eh? Está por fuera de zona Sí A ver si te va a tirar, ¿eh? Que me he ido Si me puedes dar info de ese El de la montaña Vale No me veo, tío Ciego, tío Tampoco Tío, pero es que por sonido Lo te debo tener, tío Las direcciones Las direcciones como por aquí El norte este sigue fuera Y yo mira al cierre Voy contigo, voy contigo Vámonos Venga al cierre, tío ¿Está cerrando, sí, no? Sí, sí, está cerrando Un buggy ahí Vamos a cogerlo, ¿no? Vamos a ver tanto Vamos a aparecer por aquí Por naranja Pobreta mía La han dado, la han dado Este era el de antes, ¿no? El Pinocho Sí, Pinocho A la izquierda tuya, creo Detrás Detrás triunfí Una pena, Oliver Siempre saludaba Un coche aquí Reventado, ¿no? Me van a mochear Hay muchas fuerísimas de zonas Van a morir unos cuantos Ya señor Eso de ahí abajo Ha muerto ya uno por zonas Ahí está, la roca de la izquierda Esa roca Ahí, pasada Buena Y casquitos de los ricos Yo creo que estaba Eso no era el mismo, ¿no? No, sí, era el mismo Lo mismo Sí, sí Y va a casco el 3 Uy, mira qué sitio más rico, ¿no? Mira, mira Un rata No, 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 no ¿Presas de agua en tu honor? Oh, qué bien Estas son las más regas ¿Qué me pongo, tío? ¿Me pongo...? Trae de gitana A ti es lo más útil O reparador O lo de curarte más rápido No me quiero calentar en esto, ¿eh? Uf, no me quiero calentar No te cojo el cable Portal eSports Quiero tener el control de la partida Paras cuando me meten un full auto Una piña Puesto por las curas O buen chileo ¿He visto algo? Yo no Sigo dentro Ponte toniarte a no Ocho Que van a morir Ocho kills Se me colocaría en una partida de 16 kills No será el récord, pero oye De la gorda Tiene un poquito de tiempo Porque por ahí tiene que venir gente, tío Mira ¿Ha escuchado? Por la roca ¿Me he escuchado, tío? Sí, sí Dos cinco y cinco por ahí Y está ¿Me habrá escuchado, tío? Sí ¿Tú crees? Derecha, otro Te lo ha quitado Es de los míos Roba Y lo que van diciendo ¿Qué pasa, motherfucker? Está afuera, él Sí, sí Se tira por abajo No, es otro Es otro Buena Buena ahí ¿Este qué es? Uno de ellos es el amigo de este Tienes altura Está bien Creo que lo has visto en esa roca ¿En esa roca? Sí, sí Lo veo, lo veo A mí no ha sido, ¿no? No, no O si ha sido a ti No te ha dado al árbol Hay mucha zona Por detrás tuya Como para que no haya nadie Ahí sigue el tío Allí hay dos Se te acercan, se te acercan Buena, queda uno Vivo A los nueve no te lo has cargado Pero a cinco sí Madre mía, tú No te ha dado al árbol 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 No te ha dado al árbol